Chicos, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Fijaos Y mirad por donde tendremos que pasar Este vídeo Venga, ahora es donde me caigo Let's go Let's go Let's go Welcome to Nepal Fijaos las pestañas Que bonito Venga Espectacular Venga, vamos a pasar el río Madre mía Venga Chicos Let's go to the river Perseguido Ufff